Te compro tu novia Te compro tu novia No voy a regatear el precio Dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara Aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda Y apasionada Que es buena Y adinerada No se la Nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale Y a la esquina No habla Con la vecina Toda está Que todo misa Y todo lo resuelve tranquila Véndela Véndela O dile a su madre Que me fabrique otra igualita Véndela Véndela Si quiere una mía Por ella Te las cambio todita Música Música Véndela 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 Que si te quiero te dice, que sin ti muero te habla Que eres mi vida te dice, mi chulería te habla Palabras que se sumen como el río y con el mar Y dicen, es mentiroso ese hombre, es mentiroso 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 Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa No te dejes engañar por amor color de rosa No te dejes engañar por amor color de rosa Que sin ti muero te dice, que tú eres todo Te habla, que me perdones te dice, que no lo vuelves a hacer Palabras que se sumen como el río y con el mar Y dicen, es mentiroso ese hombre, es mentiroso 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 Que si tú me quieres, que yo soy todo Que te perdones, que no lo vuelvo a hacer Que si me quieres, que si me mueres Que yo soy todo, que tú le harías Que no me aguantas, que me perdones Que no lo vuelvo a hacer ¡Au! No me digas que los médicos se fueron ¡Oh! No me digas que no tienen anestesia ¡Oh! No me digas que el alcohol se lo bebieron ¡Oh! Y que el hilo de coser fue bordado en un pastel No me digas que las pinzas se perdieron ¡Oh! Que el efecto son fiesta de fiesta ¡Oh! Que los gallos se quise cumbieron ¡Oh! Y que el suero ya se usó para endulzar el café ¡Oh! ¡Oh! ¡E-E-E-E-E! Me apoyé de sus hombros como un cobo a su muleta Y le dije, ¿qué hago, princesa? No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que la sol se lo bebieron Viste el hilo de coser, fue volado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Que el exeto es contestar de fiesta Que los gallos de ti se fundieron Y que el suero ya se usó para endulzar el café ¿Cómo amo sin ti? Mi amor, mi amor Me siento triste, pues nunca llegó Nunca me sigo tu llamada Tuve esperanza hasta el último momento Ansioso mi corazón aguardaba Ayer me llenaste de ilusión Que a breve mi solera me abaste del amor Cariño, empecé a sentir por ti Y que mi alma que me era Ha llegado, me equivoqué Y me engañé Tu amor no era para mí Fuiste espejismo Que en mi bebé siento de amor Yo vi tu amor, yo locura Pero estoy sin ti ¿Cómo hago ahora para no llorar? Para no sufrir Para olvidar Tu corazón inmune al amor Para no sentir esta soledad Ay, no quiero llorar No quiero sufrir Urgente, necesito quien me quiera a mí Ay, necesito un amor Quiero ser feliz No quiero estar solo Ni triste de vivir Ay, necesito un amor Dame, dame, dame 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 Dame, dame, dame Que el vicio de amarte es malo Mas a mi me hace falta Besar tus lindos labios Dicen que tu amor Es un veneno muy malo Pero a mi no me importa Aunque tu maldad me haga daño Que digan lo que digan Seguiré enamorado de ti Pues tu me gustas mucho mujer Mi amor tu te has robado Que importa que yo muera Por culpa de tu boca Porque te llevo dentro de mi Mi alma destrozada Quiero perderme contigo En el vicio de tus labios Pégame tu vicio En el vicio de tus labios Ven, pégame tu vicio A mi En el vicio de tus labios Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dame, dame, dame Dame más Ay, no me importa si eres una perdida Si bebes y fumas, esa es tu vida Pégame tu vicio, sí, el vicio de tus labios Ven, pégame tu vicio, please, el vicio de tus labios Dame, 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 dame Vivía tan subida en medio del trabajo y la rutina Me abandó para arriba en la selva de garras y de espinas Y así yo fui creciendo con este mundo loco día a día Dices ser paloma y poder volar Dices ser el sol y poderte amar Tus mejillas en un beso Y que sientas lo que siento Dices ser camino en tu caminar Dices ser tu noche y tu despertar Un amante de novela Un granito de violeta Y así yo fui creciendo con este mundo loco día al amor Y así yo fui creciendo con este mundo loco día a día Y así yo fui creciendo con este mundo loco día a día Uh, 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 salvaje Uh, 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 salvaje ¡Volvenos! ¡La línea! La maleta y en la cama preparando tu viaje Un billete de ira y en el alma dorado En tu cara de niña se adivina el entado Por más que te enojas quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que ya te ha olvidado No quieres mirarte, no quieres hablar Por cuyo este herido te quiero Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale El precio que ahora te dejo pagar Deja todo en la cama y háblame sin rencor Si yo te hice daño te pido perdón Si te he traicionado no fue de verdad El amor siempre acaba en el momento Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una mala y de todo nuestro pasado No puedes ocupar si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar Y si te vas No muerdes bien por favor Ay dale La vida Muchacho, muchacho, muchacho malo Atecho de mí lo que tú has querido Tan solo comparte en el descontrolo Con un solo rosa yo me despido Y quieras poder llamar tu deseo Y pasas de largo como si nada Yo aquí esperando a que te des cuenta Que estoy locamente de ti enamorada Muchacho malo ¿Por qué tú me tratas así? Si sabes de todo mi amor Yo lo he guardado para ti Muchacho malo Ya déjate de presumir Y entregame un corazón Que quiero ser dueña de ti Muchacho malo Muchacho malo ¿Qué pasa? Me matas con tu depresión Yo vuelta loca por ti Y tú dándote un poquito Dándote un muchacho malo Ay Dios Muchacho malo Ay Dios Dame tus besos Y tus abrazos Sentirme tuya Ven a mi lado Ven a mi lado Ven a mi lado Ven a mi lado Voy a pedir su mano A la moja quedar de beber Voy a cortar un tramo y nube Para montar su querer Voy, 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 voy Voy a bajar por los yaianes En una llagua de tul Voy a pintar los manantiales Como los de cielo azul Voy a prender tu cariñito Como cocuyo en el mar Y voy a hacer tu traje No me acomodas en la cana Si te pedí mi mano viene Vamos a dar un tramo pa' que me quiera por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quiera Ay Dios Que yo te dé Y mi mano viene Vamos a dar un tramo Pa' que me quiera por siempre Pa' yo prender mi lucero Pa' que me quiera Ay Dios Que yo te dé Y mi mano viene Y cuando tenga tu permiso Voy a volar norte a sur Para buscar al divertido El nido que quieras tú Voy a prender tu cariñito Como cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje No voy a acomodarte el platanal Y acariciarte en la mañana Y acrópate con el sol Y de vestir a los guándoles Pa' alimentar el amor Quiero pedir mi mano viene Vamos a dar un tramo pa' que me quiera por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quiera Ay Dios Quiero pedir mi mano viene Vamos a dar un tramo pa' que me quiera por siempre Pa' yo prender mi lucero Pa' que me quiera Ay Dios Quiero pedir mi mano viene Música Quiero pedir mi mano viene Vamos a dar un tramo pa' que me quiera por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quiera Ay Dios Quiero pedir mi mano viene Vamos a dar un tramo pa' que me quiera por siempre Pa' yo prender mi lucero Pa' que me quiera Ay Dios Quiero pedir mi mano viene Música Quiero decir que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo Que quiera abrazarme Que quiera abrazarme y el pelo acariciarme Dime que haces el tubo y marito yo tu amiga confiable Música Yo no soy una loba Yo no soy una loba No, yo no voy a comérmelo Música Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a robarte, no Música Quiero decir que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo Que quiera abrazarme y el pelo acariciarme Dime que haces el tubo y marito yo tu amiga confiable Música Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Música Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a robartelo Música Mira yo no voy a devorarle, no debes preocuparte Música Yo no voy, yo no voy Yo no soy de por aquí, yo vine de Barlovento Yo vengo a pasar el tiempo y después me vuelvo a ir pa' allá Yo no soy de por aquí, yo vine de Barlovento Barlovento, 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 tierra mía Barlovento, tierra alegre de esta forma y no hay pulida Barlovento, 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 aquí estoy como el ancho Todos los palos del monte tienen su comparación Y unos sirven para la derecha y otros sirven para carbón Barlovento, 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 aquí estoy como el ancho Yo no canto porque sé ni porque mi voz sea buena Yo canto porque cantando voy olvidando mis penas Barlovento, 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 aquí estoy como el ancho Aquí estoy, aquí estoy como el ancho Ay, como el ancho, se va a cortar, se va a cortar Ay, como el ancho, ay, como el ancho Con la cabeza, con la cintura, dentro del cuerpo Se va a cortar, se va a cortar Yo no voy, yo no voy, yo no voy, aquí estoy como el ancho Yo no voy, yo no voy, yo no voy, aquí estoy como el ancho Como yo nací en directo y en su calle me crié No me acostumbraste al ancho, pues no ayudo, se corré Tú no voy, tú no voy, tú no voy, aquí estoy como el ancho Ya que estoy, ya que estoy Ay, como el ancho, ay, como el ancho Se voy a dar, se voy a dar Ay, como el ancho, ay, como el ancho Con la cabeza, con la cintura, dentro del cuerpo Se voy a dar, para que tú aprendas Adelante amor, ay, como el ancho Ay, como el ancho Ay, como el ancho Gracias por ver el video.